Mi nombre es Omar Delgado Romero, oriundo de aquí mismo de Río de Jesús. A mí me ha gustado hacer diferentes trabajos, entre ellos pues la profesión que estoy como educador. Pienso que no soy el mejor, pero tampoco el peor, y tratado de dar lo mejor de mí. El Festival Mirachito en sí es un festival donde hemos rescatado, conservado y hemos dado a conocer todas las facetas folclóricas de nuestro pueblo. Fue creado mediante la ley 26 del 22 de mayo del 2009. Hemos venido pues cada año superando nuestro festival, donde se le ha abierto una vitrina al pueblo de Río de Jesús, a las provincias vecinas y más allá, para que expongan todo lo folclórico de su región y especialmente la región nuestra, Río de Jesús. Fui escogido como presidente del patronato, estuve siete años en el patronato como presidente del mismo y tratamos de llevar adelante todas las actividades sumamente folclóricas, nada que no fuera folclórico, y dando a conocer todas esas facetas de nuestra región, Río de Jesús. Invitar a toda la comunidad a que se integre en cada una de las actividades que se desarrollan en las comunidades para nuestra fecha que se avecina ya en noviembre, con una nueva directiva que estamos apoyando, para que esta actividad sea lucida y del gusto de todos los visitantes, donde se vayan satisfechos de su estadía en nuestro distrito Río de Jesús. Soy Omar Delgado, un tesoro vivo que hace grande a Panamá. ¡Gracias!